Música 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 Lo que tienes que hacer es asegurarte de que tu rostro esté muy, muy limpio después te vas a aplicar tu crema hidratante la que sea tu favorita, la que uses para el diario, la que uses para el día y este nos lo vamos a aplicar en todo el rostro hagámoslo juntas así para que hagas paso a paso, ¿no? entonces te aplicas tu crema hidratante en todo tu rostro, la verdad es que ayuda muchísimo, refresca el rostro como no tienes idea, al menos es mi paso favorito porque siento que es la base para que nuestro maquillaje luzca muy bien, muy bonito, muy parejito así que ahí está nuestro, y bueno, después te vas a aplicar bloqueador yo estoy usando este de Kula es Organic Sunscreen pero, como mi base de maquillaje ya lo tiene creo que este lo tiene o no, ¿saben qué? este no lo tiene entonces voy a utilizar mi bloqueador muy importante porque pues ya saben los rayos del sol no son muy buenos tenemos que frenar eso, ¿no? y que se nos dañe el rostro y este es de Time Wise es maquillaje líquido acabado mate está fabuloso el tono Space así que pues ustedes utilicen la que a ustedes les guste la base que a ustedes les guste a mí me gusta esta porque está muy ligera así que vamos a aplicar voy a tomar mi mi esponjita o mi beauty blender como le llame pues lo que vas a hacer o lo que yo sugiero que hagas que es el paso también muy importante que hagas es aplicarte un buen corrector igual puede ser cobertura media también no importa usando este de Maybelline y es el tono 25 medium no sé si ok este me gusta porque a pesar de que esto siento que me cubre bien y es muy importante que hagan este paso de corrector porque te va a hacer que que luzcas más despierta ¿no? en esta área o también cubrir tus rojeces o tus manchitas o y así se lucirá el maquillaje más parejito entonces es muy importante que te apliques un corrector debajo de tu uso voy a empezar voy a empezar a difuminar ok después de que hiciste este paso vas a tomar tu polvo o tu polvo translúcido o tu polvo el que tú quieras en este caso voy a estar utilizando este de MAC este skin finish natural tomar esta y para fijar lo que nos hemos aplicado ok por ejemplo aquí debajo de las en las ojeritas fijar bien el corrector y que se quede ahí vamos a fijar aquí en esta parte que no queremos esta parte la área T que nos brille ¿no? entonces vamos a fijar con el polvito y en esta parte de la nariz al menos a mi es como área grasita después lo que vas a hacer vas a tomar tus tonos neutrales favoritos y vamos a aplicarnos en nuestros párpados pero primero antes que todo te quiero invitar a que te apliques una prebase de ojos si tu color o tu sombra se va a estar en su lugar y durante el día no es problema que se te cuartea o que si tienes párpado graso se te vaya a absorber totalmente la sombra ¿no? entonces si tienes unos 5 minutos extras o unos minutitos extras aplícate una prebase de ojos ¿por qué? de ojos de sombras porque eso te va a ayudar muchísimo de mi te acuerdas entonces si inviertele unos minutitos a esta parte y te va a funcionar muy bien y aplicarlo en palmaditas ¿ok? palmaditas estoy utilizando el tono estos tonos como rositas voy a tomar este cafecito muy bonito vean déjenme le acerco este cafecito ¿ok? con la misma brocha no importa pueden usar el otro lado y nada más lo voy a aplicar aquí como haciéndome un como que si me estuviera delineando el ojo pero con esta brocha si necesitan no importa te lo pasas por aquí pero más pegado a las pestañas y ya nada más tomas tu brocha para difuminar que esta es mi favorita se ve la gordita difuminamos para que no se vean esas líneas tan marcadas y ya nada más para iluminar tomamos una brochita así como más gordita más chiquita y tomamos el tono este como un tono así para los ojos para abrirlos un poco más va nuestro rímer favorito como este yo estoy usando este de Elizabeth Mutt es so big y voy a estar usando la misma paleta que les estaba diciendo voy a estar utilizando la de City Color y voy a utilizar este del medio este aquí voy a tomar poquito porque es muy muy tiene bastante pigmentación voy a aplicar bueno ya que nos aplicamos nuestro ruborcito nuestro colorcito que fue algo rápido te voy a dar tres opciones por ejemplo si tú en la mañana estás apurada y que dices algo rápido para mis labios pero traer algo porque hay veces que los labios así como dejarlos así simplemente se ven como que falta algo al rostro para que de verdad te veas despierta y que invertiste tiempo pero la verdad es que fue en diez minutos pero bueno hay que aparentar que fue más tiempo pero lo siento así bien bonita y pues puedes usar un lip gloss como te digo es opción de cada quien puedes usar un lip gloss puedes utilizar un labial un labial que sea tu favorito o puedes utilizar un guión o simplemente un bálsamo es el playdate es de dos of no dos of colors pero ustedes me conocen y yo voy a usar labial porque pues simplemente me encantan los labiales y para mi la mañana es más práctico aplicarme un labial no sé si está hermoso vean nada más déjenme les enseño esto es el maquillaje que yo recomiendo o que a mi se me hace bien para la mañana cuando andamos todas apuradas y que dices tengo que irme ya se me hizo tarde y me hago algo así rapidito pero luciendo muy bonita la verdad es que la primera impresión siempre es la que cuenta y pues en la mañana hay que lucir bien arregladitas como te digo si como si hubieras invertido mucho tiempo pero en realidad lo hiciste en 15 a 10 minutos así que te invito que lo practiques en tu rato libre es no que digas si puedo hacerlo y pues este sería el video chicas espero que les haya gustado bueno chicas espero que les haya gustado cuídense y nos estaremos viendo en el siguiente video bye bueno si antes de que me despide quiero mandarles saludos time así que vamos empezando le quiero mandar saludos a una chica que me escribió en instagram que se llama Meli Ruiz Márquez y vive hasta Fort Worth Texas si no me equivoco hola muchas gracias por ver y pues por dejarme saber que te querías que me mandara saludos por instagram así que ya se quien eres y también quiero mandarle saludos a mi prima hermosa de mi vida que se llama Kenya que el día de ayer cumplió años el día 23 de enero igual que mi querido y amado esposo y si le mando te mando un beso prima espero que te lo hayas pasado muy muy bien y sabes que te quiero mucho también quiero mandarles saludos a Yadira Nova No Novoa y dice que también cumplió años su esposo el día de ayer 23 de enero y son de Ciudad Juárez un besote para los dos y que les puedo decir pues muchas felicidades espero que cumplan muchos más y pues juntos verdad y este ella me lo dijo por facebook Perito Pérez que cumplió años el 22 de enero un día antes que el que el de mi esposo ¿no? y ay hermosa ya se quien eres que tengo bien identificada así que te mando un abrazote de oso a Mimi y Mejon ay me dijo una cosa bien bonita por facebook dice admiro y me fascinan tus videos tus videos tus videos ay que hermosa muchísimas muchísimas gracias por comentarios como esos estoy aquí ok bien quiero mandar saludos y a Luna Ibarra Consuelo hola Luna Ibarra Consuelo también te tengo bien identificada aquí Nini Eguiveni Pérez Cabrera ay yo también te tengo bien identificada me di tipo muchísimo contigo tú sabes por qué y pues me dice que mande saludos a su esposo porque dice que ya quiere que regrese de deployment deployment es como no te vas estás en militar y te vas por 6 meses no sé por mucho mucho tiempo y pues tienes que cumplir si estás en militar pues no hay otra pero espero que regresen muy pronto y estén juntos así y disfruten de uno del otro porque si de verdad se aman eso es poco verdad y bueno Catalina Acosta hola Catalina como estás muchas gracias por ver también a Gomishi Solórzano muchas muchas gracias por sus saludos si me despido cuídense las quiero mucho ay cuídense nos vemos en el siguiente